Música Hoy puedes preparar unas deliciosas, ligeras y sabrosas torrijas al horno. Para ello necesitas pan integral, 100% de espelta o de trigo. Córtalo en rebanadas gruesas. Música Antes de empezar a preparar las torrijas, vamos a precalentar el horno a 180 grados. Calentamos un litro de bebida vegetal, por ejemplo de avena. Música Añadimos una ramita de canela. La piel de una naranja. Música Y la piel de un limón. Y dejamos que hierva unos minutos. Música Batimos dos o tres huevos, mejor bio. Música Música Y vertemos la bebida vegetal ya enfriada sobre una fuente. Música Colocamos las rebanadas de pan y las dejamos empapar muy bien. El pan integral es más seco y queremos que nuestras torrijas estén sabrosas. Música Pasamos las rebanadas de pan por el huevo batido. Música Y las colocamos sobre papel vegetal en la fuente de horno. Música Las introducimos en el horno y las dejamos hornear durante 10 minutos a 180 grados. Mezclamos 4 cucharadas de azúcar de coco o panela y una cucharadita de canela. Y tras 10 minutos sacamos las rebanadas del horno. Ahora calentamos el horno en modo grill. Y espolvoreamos las torrijas con el azúcar y la canela. Música Les damos la vuelta y también las espolvoreamos. Música Las metemos de nuevo en el horno en modo grill en la parte superior solo un par de minutos para que el azúcar se caramelice. Música Y ya están listas nuestras torrijas. Si te gustan más dulces puedes añadirle un poquito de sirope de agave que tiene un índice glucémico muy bajo. También podrías echarles miel. Si te ha gustado esta receta deja tu comentario abajo y comparte. También puedes suscribirte en evanaturae.com Gracias y hasta la próxima. Música Música Música